Bajo la metodología del programa más exitoso de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa MIPIME del gobierno de Estados Unidos, fue lanzado hoy por parte del Ministerio de Economía el Diplomado para Promoción de las MIPIMES. Este taller certificará a 150 personas de 50 instituciones en temas de economía, administración y comercio con el objetivo de que este sector productivo ofrezca un servicio estandarizado para el desarrollo de sus negocios. Este es parte de un programa que nosotros arrancamos desde el 2012 en el Ministerio de Economía, es el modelo de Promoción de las MIPIMES, es un modelo de intervención donde lo que buscamos es precisamente apoyar al empresario en un modelo de asocio público-privado-academia. ¿Qué quiere decir esto? A través de estas asociaciones, sector público, sector privado y el sector academia, nosotros trasladamos todo lo que son capacitación y formación empresarial a lo que son micro, pequeños y medianos empresarios. Este es un modelo que originalmente empezó en Estados Unidos y lo hemos estado trabajando en todo Centroamérica. Este proyecto también es apoyado por el Programa Nacional para la Competitividad PRONACOM, el Centro para la Promoción de las MIPIMES y la Universidad de Texas de San Antonio, Estados Unidos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.